Para este 17 de marzo a Facu le pidieron en el colegio una camiseta de color verde por San Patricio. Como andamos en la onda de las camisetas, se me ocurrió que podíamos hacer unas juntos, así que le hice unos sellitos caseros con forma de trébol, uno más grande y otro más pequeño, y usamos pinturas Angelus. La verdad que la actividad estuvo bastante divertida, Facu se sorprendió muchísimo. Se suponía que ya la habíamos terminado, pero por la parte de atrás estaba bastante blanca, así que yo seguí pintando, Facu se fue a jugar con su hermanito. Y bueno chicos, este es el resultado final por la parte de adelante, por la parte de atrás, y también en la manga le hice un pequeño trébol. Y bueno, nada, creo que quedó bonita.